¿Vas a comer rico? Voy a comer comida No, es que mi mamá se acabó todas las tortillas de harina Hay que no, ahí hay más También ahí hay pan Acá está el pan Y allá están las tortillas Te tocó calentar Es que le dijimos que sabías a Jesús Estas cucharas me recogen Ahí está la otra Agarra la otra ¿Te cayó algo o qué? Con el río Oh, sí, sí A ver Aileen Vamos a comer a Aileen Lo mismo de... Lo mismo de Carlos ¿De verdad? Oh, sí Aileen quería una marucha Maña Vamos a sacar Francisco Ni te peinaste Francisco Ay, Jesús Mira nomás Se está comiendo su quesadilla Miren mi plato Porque yo estoy... Yo estoy desarrayada Miren los pan El pan que... Que hizo el accenista El que quemó